Esta transmisión fue grabada vía remota durante la contingencia por COVID-19. Le pedimos a nuestro auditorio su comprensión por cualquier falla que pueda presentarse en el audio o en la continuidad de este episodio. Por favor, quédense en casa. Laika Notebooks. No todos los círculos son redondos. Planta Libre, el único podcast de arquitectura amigable para los y los no arquitectos. Con Arroba María Neón, Edmundo Terán y Úrsula Shuchov. Un podcast de Portavoz. Hola amigos, bienvenidos de vuelta a su podcast favorito para los y los no arquitectos. Planta Libre. Yo soy Arroba María Neón. Hola, soy Edmundo Terán. Y pues bueno Edmundo, qué milagraso que te nos unes a esta ocasión. Un saludo a Úrsula. Un saludo a Alan. ¿Qué tal estuvieron las vacaciones en las Bahamas? Bien, increíble. Ya muy merecidas tres meses de vacaciones, pero ya estoy de vuelta listo para trabajar arduo. Y además contento de tener una sorpresa que nos vas a decir hoy, ¿no? Ah, ¿sí? Sí, no, pues digo unos invitados de lujo, un episodio padre, a eso me refiero. Sí, estamos muy contentos. Sí, por supuesto. Muy contentos porque viva Latinoamérica. Y qué mejor que los invitados que tenemos hoy. ¿Te parece si presentamos uno y uno? Bueno, yo voy a empezar con Alejandra Ugarte, que está con nosotros. Bienvenida. Hola, Marlene, ¿cómo estás? Bien, gracias. Y tú presentas Edmundo. Sí, bienvenido Christian Reynaud. Reynaud, ¿estás correcto, no? Reynaud. Sí, sí. Hola. Bienvenido Christian. Sí, gracias. Y pues bueno, ellos vienen de parte del Arc Film Fest que sucede en Santiago de Chile. A nuestros queridos hermanos de Chile que les mandamos un abrazo enorme, que todos nos caen re bien. Y pues vamos a hablar del festival. Digo, en otra ocasión ya les habíamos contado que hay un festival aquí en México que se llama Cinetecton. Y pues bueno, también son como una especie de festival hermano. Ya Christian estuvo incluso con nosotros en varias ocasiones en Cinetecton como jurado y también participando en esta cuestión de programación. Entonces, pues eso nos hacía como muy buena idea que nos contaran ustedes sobre ese proyecto. Recientemente, por ahí de noviembre del año pasado, ya sucedió el festival que nos van a contar cuáles fueron los retos. Porque como sabrán, amigos, si ustedes lo escuchan en el futuro, cuando ya haya terminado todo este asunto de la pandemia, pues nosotros todavía seguimos como en medio de esta situación del COVID-19. Y en noviembre del año pasado de 2020, pues estaba todavía en pleno confinamiento y con situaciones como muy difíciles. Entonces, muchos festivales internacionales cancelaron o buscaron una nueva forma de distribuirse y de presentarse y de hacer esa exhibición. Entonces, Arc Film Fest no fue la excepción. Entonces, ahora Christian y Alejandra nos van a contar un poquito sobre cómo nace el festival, cuántas ediciones lleva. Y, pues ahora, que es lo más interesante, pues el reto al que se presentaron el noviembre pasado, para saber un poquito más de ustedes. Ale, ¿contestas tú? Bueno, yo pensaba que partías tú, porque el festival fue idea de tres arquitectos inicialmente, y tú eres uno de ellos. Y luego me invitaron a participar a mí, que soy periodista. Así que, cuéntate. Bueno, sí, ese es el origen de esto. Nosotros partimos del año 2012, o sea, casi estamos por cumplir una década trabajando en esto. Que, bueno, es como un hobby, lo del amor al cine es como un hobby que después ya con lo del festival se volvió un trabajo, pero un trabajo muy agradable. Y se originó, bueno, por inquietudes personales, por los gustos que teníamos a este grupo de amigos por el cine. Y con la pregunta de, también, bueno, por otro lado, el gusto y el interés por la arquitectura, que es la profesión que yo tengo. Y entonces, en algún minuto pensábamos también, ¿qué podríamos hacer para acercar la arquitectura a gente que no fuera arquitecto? Un poco lo que hacen ustedes también con el podcast Arquitectura para no arquitectos. Es decir, los que vivimos en ciudades estamos rodeados de arquitectura, pero parece para la gente que no, digamos, que no tiene el entrenamiento, la profesión, parece una cosa un poco técnica, un poco lejana. Y se nos ocurrió que el cine era un vehículo muy apropiado para poder conectar con gente que tenía como un interés por la arquitectura, pero no por timidez o por alguna otra razón, como que no profundizaba un poco o no discutía tanto de arquitectura como nosotros pensábamos que podría ser. Así es que partimos con ese origen, también por el gusto, como digo, por el cine en general. Y entonces veíamos dentro de algunas películas, o sea, que en algunas películas había una arquitectura siempre presente. Las películas se desarrollan siempre, las historias se desarrollan en un contexto. Entonces, a nosotros nos llamaba la atención de poder estudiar un poco ese contexto. Y partimos por ahí bastante influenciados quizás por la literatura de la época o por otros festivales que conocíamos, que también eran de cine y arquitectura, que se hacían en Europa. Y pensamos entonces adoptar este tema, pero darle un cariz latinoamericano. Es decir, desde el inicio nosotros nos quisimos distinguir y crear nuestra propia personalidad y para eso centrar la discusión sobre el fenómeno de la ciudad latinoamericana. Y justo ahí coincidió que nosotros partimos en 2012 y más o menos como al mismo tiempo o al poco andar se generaron otros dos festivales, uno en Argentina y otro en México, que es justamente Cinetecton de nuestro gran amigo Iván Contreras, a quien aprovecho de saludar, así que espero escuche. Y estos dos festivales, Cinetecton y Ciudades Reveladas, que es el Festival de Buenos Aires, coincidimos entonces con esta mirada hacia la ciudad como objeto de estudio, de la arquitectura, como un foco de discusión para las personas, para el ciudadano, pensar en qué ciudades queremos tener, en qué ambiente queremos vivir, cuáles son los problemas de la ciudad. Y así empezamos a desarrollar también las curatorías de la programación. Invitamos también, en este mismo espíritu, a participar dentro del equipo a gente que no es arquitecto y ahí invitamos a Alejandra, que se integró desde el inicio y sigue con nosotros y ya somos una familia, básicamente. Algo que me encanta y que es justo lo que compartimos y valdría la pena reflexionar en algún momento del por qué tendríamos que estar buscando estrategias para llevar la arquitectura a las personas que no son arquitectos cuando la esencia misma de la arquitectura es universal. O sea, la función que debe de cumplir la arquitectura va enfocada de un espíritu humanista, es entera y completamente para la sociedad. Entonces, ¿cómo es posible o cómo es que hemos llegado al grado, en qué parte se perdió como el objetivo y que ahora estemos buscando estrategias para llevar la arquitectura a todos, cuando siempre debe ser de todos? Entonces, a mí me parece sumamente interesante y, en efecto, el cine tiene esta bondad, que es poner el espacio como un actor más, en muchísimas películas así es, no es que ustedes únicamente exhiban películas que hablan sobre arquitectura, sino la arquitectura juega un rol importante en la construcción de un argumento cinematográfico. Pero está padre pensar en que puedes llegar a más personas y que entonces, a través de una vivencia de alguien más contada, a través del ojo de un director y de la idea de un escritor y de la interpretación de muchos actores, que nosotros nos cuestionemos de qué forma estamos viviendo y habitando la ciudad, que es algo inaudito, ¿no? Porque no suele pasar en otras disciplinas. O sea, el cine tiene una característica muy particular que es sumamente inmersiva y te permite como desconectarte del entorno completamente, ¿no? Y te metes en la historia, digo, cuando está bien contada. Pero qué bien que ustedes detectaron como esa ventana de oportunidad y explotarla de esta forma. Bueno, y de ahí surge la primera pregunta que nos hacían todos y que nos siguen haciendo, que es, ¿qué dan en un festival de cine y arquitectura? Nos preguntaban y nos siguen preguntando porque lo primero que aparece es historias de arquitectos. La gente pensaba que iba a haber o historias de arquitectos o que iba a haber hormigón, cómo se construyen edificios, cómo se construyen casas, etcétera. Pero justamente el equipo que estaba ahí, que estaba originado por este grupo de arquitectos, pero luego se empezó a hacer también multidisciplinario, es esa misma pregunta que tú haces ahora. En el fondo, ¿cómo podemos hacer que la gente se haga consciente de que la arquitectura es algo súper cotidiano, con lo que se relaciona en día a día, piel con piel en el fondo? Y coincidió también con que en ese periodo, hace más o menos 10 años atrás, la ciudad en Chile, y me imagino que en otros lugares de Latinoamérica también, se estaba poniendo como de moda. La gente estaba empezando a preguntarse cómo le gustaría vivir más allá de la vivienda. Tuvimos ese año algunas noticias súper vinculadas a ese tema. Por ejemplo, se estaba construyendo el Costanera Center, que es un tremendo mall, acá en Providencia, que es un sector muy local, muy central de Santiago de Chile, y era una torre gigante, con un centro de tiendas, etcétera. Y fue muy polémico, la gente se preocupaba mucho de qué iba a pasar con ese edificio. También en Chiloé, que es un grupo de islas del sur de Chile, como muy patrimonial, con iglesias características, etcétera. Se empezó también a construir un mall en ese periodo y hubo una gran contestación sobre eso, que la gente se levantó para que no lo construyeran, etcétera. Entonces coincidió con que había como una abertura de conciencia respecto a la vida en la ciudad, que iba más allá de la arquitectura, porque también estaba vinculada al urbanismo, etcétera. Y justo partimos nosotros ahí. Entonces empezamos a probar un poco cómo nos íbamos acercando al público que no era el natural de la arquitectura, porque el público natural, cautivo, iban a ser los arquitectos y los estudiantes de arquitectura, pero cómo llegábamos al resto. Y bueno, ahí creo que fue súper acertado iniciar el festival. Yo siempre me acuerdo que la primera película que dimos del festival, en 2012, en la apertura, fue Medianeras, un film de Gustavo Nareno, que es una película clásica, donde la historia entre estas dos personas se va vinculando con la manera en que están diseñados sus edificios, se muestra también el desencuentro en la ciudad, etcétera. Y fue muy acertado, porque el público que fue a esa primera sesión de Alphine Fest dijo ¡Ah! Esto es cine y arquitectura. Podemos ver muchas películas festivales, más allá de solo arquitectos o solo hormigas. Justo estaba pensando en eso, que si se puede convertir en un género de cine, pues aquellas películas en donde también retratan del entorno, ¿no? La ciudad, el espacio público, incluso la casa habitación o una oficina, y le dan ese peso al espacio como parte de un actor más. Y ahorita me viene a la mente una película también muy, a mí me parece muy interesante, que es la de El Hombre de Alado, donde se retrata la casa Cruchet, ¿no? Muy interesante. Y yo creo que, o sea, no solo la disfrutan los arquitectos, sino cualquier persona que está interesada en la parte, pues, expresiva, en conocer otras formas de habitar o de dominar, ¿no? De domar incluso y domesticar el espacio, pues hacen más rico el bagaje cultural que tenemos, ¿no? Y más allá de conocer las culturas a través de las personas o de los alimentos, pues conocemos otras culturas a través de la propia arquitectura, el espacio público y ciudad, ¿no? Creo que eso es lo que le hace muy rico, pues, esos festivales. Sí, totalmente. Y creo que, bueno, es una pregunta que nosotros nos formulamos desde el principio y la seguimos repitiendo cada versión del festival. Nosotros convocamos una competencia siempre, desde que partimos con esto de los festivales, nosotros hacemos una competencia con parte de este festival e invitamos a un jurado, y ese jurado siempre está compuesto por tres personas. Uno es arquitecto o arquitecta, un cineasta o cineasta, y un crítico o investigador o investigadora de cine. Y nos gusta que sea así porque son tres disciplinas que se cruzan y una pregunta recurrente que les formulamos para que ellos nos ayuden un poco a construir la estructura del festival, es si el cine arquitectura es un género o no, o un subgénero o algo así. Y a lo largo del tiempo hemos ido despejando algunas dudas o algunas preguntas y nos van surgiendo otras, pero en cualquier caso es un área, un ámbito que se ha desarrollado muchísimo. Yo creo que cada vez hay más realizadores que están interesados en escudriñar como la vivencia urbana y aprovechan el cine y su capacidad expresiva, de imagen y también de diálogo, para abordar estos temas. Entonces ha sido muy interesante el hacer esta investigación durante estos diez años casi en que estamos en el festival acerca de cuál es la naturaleza del cine y arquitectura o de este cruce disciplinar que finalmente es lo que hace. Entonces algunas cosas que hemos logrado entender es que siempre estamos como en la periferia de la arquitectura cuando se roza con otras disciplinas. Y ahí el cine, digamos, es un mundo, pero también hay sobre todo disciplinas que van más por el área humanista, como la sociología, por ejemplo, o la antropología, que también tocan mucho con las cosas que mostramos. Tenemos historias humanas, básicamente, historias o problemas que se producen en situaciones de conflicto dentro de la ciudad, como la gentrificación o la pérdida del patrimonio, etcétera. Así que es una pregunta súper interesante la tuya, Edmundo, y que le da una razón de ser a que hagamos continuamente el festival, que nunca se agota, porque en el fondo nunca respondemos cabalmente a esa pregunta y eso es lo mejor. Es decir, tenemos más preguntas que certeza y eso es lo que nos impulsa a seguir investigando y seguir en esto. Y lo otro que querría agregar ahí es que además inmediatamente nos dimos cuenta que aunque esta pregunta sea abierta todavía, hay mucho interés por pensar en este cruce, porque cuando recién partimos, que no sabíamos cómo nos iba a ir ni si alguien nos iba a pescar en el fondo, inmediatamente llegaron films, la primera vez de todas partes del mundo llegaron films de Europa y de Estados Unidos, pero de Asia, de China, de Latinoamérica, y en la cuarta versión, nosotros ya llevamos cinco, pero en la cuarta versión que hicimos competencia internacional, llegaron 1500 películas. Entonces, también había un pasivo ahí respecto al cruce entre cine y arquitectura, porque inmediatamente generó interés, o sea, había un espacio que ocupar. Sí, sobre todo que, como bien dijo Cristian, pues de pronto como las temáticas que ocurren en la ciudad en las que todos y todas nos vemos involucrados, identificación, la apropiación del espacio público, el cuidado del patrimonio, la identidad, el espacio, cómo te apropias del lugar donde vives, pues eso es fácil identificarse porque no es necesario que vivas en todos los lugares o todas las ciudades del mundo como para reconocer fenómenos que curiosamente se repiten, así sean en Ciudad de México, así sean en Buenos Aires, así sean en Santiago o Nueva York, cada ciudad tiene sus peculiaridades, sin embargo, hay otros fenómenos que están actuando de una forma global. Entonces, es interesante ver cómo, desde el punto de vista de los directores, que muchos de ellos también son jóvenes y que están experimentando y que son sus primeras, sus primeros cortos o sus primeros largometrajes, siguen teniendo esta inquietud del cómo estamos viviendo y cómo vive la gente, o que incluso prospectiva en algún escenario futuro, ¿de hacia dónde nos vamos a dirigir? Porque también esa es una constante, ¿no? Está el análisis de los fenómenos del presente, pero también está la inquietud de los fenómenos futuros. Sí, bueno, efectivamente, nuestra última versión, que fue la quinta y que fue en pandemia el año pasado, se llamaba Ciudades Futuras y después de la crisis, ¿qué? Porque era obvio que en un contexto como el que estábamos viviendo, teníamos que pensar en qué transformaciones iban a ocurrir después de esta pandemia y en el caso de Chile, además, estábamos marcados por una experiencia bien fuerte, que era haber vivido un estallido social en octubre del 2019. Yo me imagino que los mexicanos están al tanto de lo que pasó aquí y nosotros este año vamos a tener un proceso participativo de generar una nueva constitución para Chile a raíz de lo que ocurrió en octubre del 2019, que fue un gran estallido social histórico, el más grande en décadas en Chile, que surgió inicialmente cuando algunos jóvenes decidieron evadir el pago del metro. Entonces, también el estallido, además, surge en un espacio súper vinculado al tema de la ciudad, que es el transporte público, genera estar en las calles afuera, toda la gente manifestándose, etcétera, y luego, en contraste completo, viene la pandemia unos meses después y nos obliga a irnos a mirar la ventana en el fondo. Desde nuestras piezas, todos solos, separados del resto de las personas. Entonces, ese tremendo contraste y esas vivencias tan extremas se tradujeron en la competencia nacional, de la que les voy a hablar con mayor detalle, Cristian, porque él es el director de la competencia, que se llamaba De la Calle a la Ventana. Y el festival, esta quinta versión, se gestó en el fondo en torno a eso, en el contexto de la competencia, y la muestra se hizo proyectando ese escenario que estábamos viviendo, preguntándonos qué iba a pasar después de la crisis. Sí, bueno, yo ahí les cuento un poco de lo que pasó con la competencia, y también retomando un poco la historia de esto de cómo hacer un festival en medio de la pandemia. Bueno, la verdad es que, para ser honestos, nos costó tomar esa decisión. Sobre todo a mí, yo reconozco haber sido uno de los que más resistió a hacer un festival online, porque también, con una ingenuidad propia, pensé que, o pensábamos algunos, que la pandemia podía haber aflojado a mitad de año, lo cual claramente nunca pasó. Entonces, pasaban dos fenómenos. Uno es que teníamos que tomar una decisión de si es que íbamos a hacer un festival no presencial, y transformar el modo de trabajo y todo lo que habíamos hecho anteriormente a este nuevo formato digital, online, con pantalla y todo eso. Y otra de las decisiones que tomamos en esta última versión fue convocar que la competencia a la que convocamos fuera exclusivamente chilena, exclusivamente una competencia local, porque estábamos cruzados con, como dice Alejandro, por este contexto único, digamos, de haber pasado de lo que aquí se llama un estallido social, que es una gran protesta y una gran manifestación de descontento con el sistema político-social que tenemos, y que eso fue en octubre de 2019, y después de unos cinco meses, más o menos, como en abril de 2020, ya la pandemia estaba bastante fuerte acá, y entonces vino todo este repliegue de pasar de las calles al encierro. Y quisimos reflejar eso en la convocatoria para poder también un poco entender qué es lo que estaba pasando en nuestro entorno. Hicimos esta competencia en dos categorías, una que se llamaba La Calle, para mostrar aquellos registros que habían tomado como tema central, la protesta del uso o la ocupación del espacio público, de las calles, etcétera, el rayado de los muros, qué sé yo, toda una serie de fenómenos que vienen aparejados a eso. Y la otra categoría era la ventana, para con eso reflejar cuál era la situación del encierro y del confinamiento y todo eso. Y la verdad es que llegaron trabajos muy interesantes en ambas categorías, mostrando este contraste de estas dos situaciones, pero que de alguna manera también reflejan cómo se ven con nuevos ojos, tanto el espacio exterior, o sea, la calle y todo, como el espacio interior. O sea, cómo la gente vuelve a mirar, como que vuelve a descubrir su entorno privado, por ejemplo, como que empieza a mirar de nuevo su propia intimidad, sus propias casas, o cómo mira de nuevo o toma otro significado, la calle, la plaza, el muro, etcétera. Así que fue bastante interesante lo que sucedió y bueno, al final creo que fue una apuesta, un riesgo haber hecho el festival así online, con una competencia exclusivamente nacional, pero también nos ayuda a entender un poco el momento histórico en el que estamos sumergidos. Así es que fue bastante positivo. Oye, Cristian, y ahorita viéndolo un poco en retrospectiva, han pasado tres meses, no es tanto, ¿qué son esos grandes aprendizajes de este festival online que a lo mejor en un mediano plazo 2022 o 2023 podremos juntar como el mejor de los mundos entre lo presencial y lo virtual para poder, uno, traer gente sin necesariamente transportarla, ¿no? O sea, poder conectar como ahora mismo lo estamos haciendo, cada quien desde su casa, y eso creo que es una buena manera de conectarnos, pero sin perder lo presencial. ¿Qué sientes que les deja muy bien este festival 2020 que aprovecharán para el 2021? Mira, la verdad, todavía creo que estamos sacando conclusiones, pero sí, una de las cosas más positivas que pasó fue el tema de la cobertura. O sea, en un festival presencial normal solo lo conoce la gente que está justamente en la ciudad de Santiago, donde lo hacemos, el fin de semana que lo hacemos, porque nosotros lo hacemos cuatro días en una forma normal, lo haríamos desde un jueves a un domingo en la ciudad de Santiago, en un barrio específico, un barrio histórico que hay en el centro. En esta ocasión hicimos otra cosa, el festival duró un mes, durante, o sea, un mes, los cuatro fines de semana de un mes, que fue en noviembre. Y eso nos permitió ampliar la participación, porque hubo mucho más posibilidad de contactar a realizadores a través de la tecnología, ¿no es cierto?, de las pantallas, qué sé yo. Y también nos dio la posibilidad de que gente nos viera desde otras ciudades de Santiago, también desde otros países, porque uno de los grandes logros que tuvimos este año fue conformar una red de festivales de cine y arquitectura, una red latinoamericana de festivales de cine y arquitectura, que incluye a México, por supuesto, a nuestros amigos de CineTector, a México, a Nicaragua, a Brasil, a Ecuador, Argentina y Chile. Y eso lo conformó, era una idea que veníamos trayendo desde hace unos tres años, por lo menos, pero lo pudimos lograr ahora, esta red se conformó, y eso nos permite también poder haber tenido durante el desarrollo del festival, que lo pueden chequear en YouTube, en nuestro canal, los conversatorios que ahí ocurrieron con gente de otros países, de otras ciudades, y como dice Marlene, ahí uno se da cuenta que aunque estemos lejos geográficamente, tenemos muchas similitudes, mucha cercanía, y muchas inquietudes, y eso es muy atractivo, y muy reconfortante. Yo creo que Alejandra ahí nos puede también contar un poco de otras cosas que hemos hecho, como por ejemplo el podcast, o otras actividades que se nos han ocurrido, el workshop, por ejemplo. como teníamos, tomamos la decisión ya cuando, a mediados de año de que íbamos a hacer el festival online, nos preguntamos cómo llegábamos al público, para contarles que estábamos online, en el fondo nuestro público cautivo, pero cómo podíamos ampliar, considerando todas las posibilidades que nos daba estar en línea, llegar a todo Chile, Latinoamérica, como contaba Cristian, entonces empezamos a hacer algunas actividades premios para ir generando una especie de comunidad en torno al festival ahora digital, y una de las primeras cosas que hicimos, que es algo que no habíamos hecho en las versiones anteriores, fue un podcast que se llama La Ciudad Habla, que lo pueden escuchar en nuestra página web al freefest.cl, y eso fue algo que lo hicimos con Cristian y nos encantó, porque en el fondo, bueno, ustedes tienen más de 150, capítulos a la fecha, da la posibilidad de conversar largo y tendido sobre los temas que van ocurriendo en el festival de manera más acelerada, eso fue súper interesante para reflexionar sobre la eterna pregunta de qué hablamos cuando hablamos de cine y arquitectura, y lo que hicimos fue siempre invitar a un arquitecto y a alguien vinculado al cine, ya sea realizador, montajista, guionista, etcétera, pero también un tercero, invitamos a escritores, invitamos a músicos, invitamos a actrices y pusimos el tema del cine y la arquitectura vinculados a otra cosa, al amor, al trabajo, a los espacios íntimos, al espacio público, y surgieron reflexiones bellísimas para nosotros, lo pasamos súper bien haciendo ese podcast, que nos permitieron ir profundizando en esta reflexión que, como les digo, es eterna, pero eternamente interesante, así que quedamos súper contentos con eso, en paralelo también se realizó la tercera versión de Workshop, nosotros en nuestras cinco versiones hemos podido hacer tres veces Workshop, pero esta era la primera en línea también, entonces los que estaban a cargo del Workshop, que es Daniel Dávila de Quina Imágenes, él hace postproducción de cine chileno, y Cristian Ramírez que es crítico de cine, se estuvieron craneando ahí harto rato cómo hacían y cómo invitaban a la gente a participar en algo así que iba a tener que ser en el contexto de pandemia, o sea, sin juntarse, sin grabar afuera, etcétera, y también cómo invitábamos a la gente a motivarse a eso, pero pese a todas las dificultades hubo un grupo de gente joven, diversa, algunos arquitectos, algunos realizadores, algunas actrices y gente de otras profesiones también, que se sumaron al Workshop e hicieron una creación colectiva que se llama Mi Ciudad en Crisis que está en nuestra web también, media poética que mezclaba también este contraste del que hablamos, de qué pasó con Chile y con la ciudad de Santiago en particular, porque ellos se enfocaron en Santiago, con este estar afuera y después volver adentro, habían muchas grabaciones de la época del estallido, pero cómo no ser también repetitivos en torno a eso, qué reflexiones se podían hacer, etcétera. Así que eso fue también interesante, fue un gran desafío y como contaba Cristian, hicimos varios conversatorios, algunos con gente que estaba en otros continentes, así que eso fue súper interesante, además queda grabado, entonces se puede volver a ver una convocatoria sobre el espacio público en estado de excepción también vinculada a registros fotográficos y audiovisuales hechos en este periodo, entonces, bueno, y hubo otro que era el gustito que nos queríamos dar por la nostalgia de no estar en vivo, hicimos proyecciones urbanas, que fue algo que llamó harto la atención en una, en Bellavista que es un barrio súper bohemio de Santiago, donde había una pantalla que se había utilizado desde el estallido para poner frases, una pantalla publicitaria en desuso, la tomó un grupo que se llamaba Bellavista 2020 para proyectar ahí frases de distintos temas y en esa pantalla se publicaron, se emitieron algunas películas un fin de semana con una radio que iba con el audio a los vecinos del sector y eso fue también una apuesta, una experiencia, pero generó cierto interés, gente que no era vecina, que igual iba a ver la pantalla, que se ponía ahí en la calle con una cerveza, qué sé yo. Entonces fue nuestro espacio nostálgico de estar en vivo, así que tuvimos que ingeniarnos ahí en modo pandemia y nos dimos cuenta que muchas de las cosas que ahí hicimos se pueden replicar en futuras versiones combinando con los espacios en vivo porque de todas formas se echaron de menos, o sea, esperamos que las próximas versiones puedan ser unibre de las dos cosas. Ay, qué simbólico, esta intervención que platicaron en las pantallas y que la gente viendo desde sus balcones creo que ha de haber sido un momento espectacular de vivir, digo, salvo las circunstancias, también debemos de considerar que este tipo de eventos específicos también nos dan la oportunidad de cuestionarnos mucho y reflexionar sobre cómo estamos viviendo o cómo habíamos estado viviendo y qué cosas se pueden hacer en la realidad que estamos ahorita y ha sido un tema, digo, ustedes lo tuvieron ahí a la mano, sucedió justo cuando iba a hacer el festival, pero hemos platicado con otros arquitectos, con otros escritores, con otros amigos y la pregunta está constantemente revoloteando en la cabeza de todos nosotros, ¿cómo habíamos estado viviendo, cómo estamos viviendo ahorita y cómo vamos a vivir? Hay muchas preguntas que ahora sí se está escribiendo el guión sobre la marcha y que no vamos a poder saberlo sino hasta el futuro y después voltear a ver qué nos estábamos planteando y cómo se resolvió al final del día. Entonces, definitivamente el arte, las expresiones artísticas son una ventana de oportunidad para que estos cuestionamientos o las inquietudes se presenten, se planteen y se dejen sobre la mesa porque muchas veces no vas a tener una respuesta inmediata ni significa que en un festival tú puedas salir con la vida resuelta y con una guía de mano de qué se hace o qué no. Muchas veces se vuelve solamente un receptáculo de inquietudes, de preguntas. Entonces, ahora, mucho quedó documentado y lo tienen disponible en video. Yo quiero preguntarles si tienen considerado de qué parte de esa selección, o sea, si yo estoy en México y quiero verlo o quisiera ponerme en contacto de las otras ediciones, ¿habrá algo de Art Film Fest aquí en México o no lo tienen considerado o sí, pero todavía no pronto? ¿Qué nos pueden decir un poco de eso? O sea, creo que estamos, tenemos muchas ganas de que nos conozca la mayor cantidad de gente posible y, bueno, claramente por un tiempo la única posibilidad de conectarnos va a ser así, online, digitalmente. Entonces, además sucede que nosotros tenemos un formato bianual y lo que hacemos en una situación normal ese año que no tenemos festival es itinerar. Como ahora no se puede por las circunstancias sanitarias estamos pensando en de qué manera hacer una itinerancia digital por así decirlo. Entonces, es algo que tenemos pensado pero no resuelto todavía. Como decía el mundo, han pasado tres meses, hay muchas cosas que tenemos que ver con el equipo porque Alejandra y yo somos parte de un equipo más grande, pero sí lo tenemos presente nos gustaría que y además como te insisto ahora que se creó esta red entonces este intercambio es necesario ya es casi una obligación de poder de poder conectarnos con gente de estos países y poder intercambiar. Bueno, nosotros nos conocemos de la vez que yo he ido a México y yo escucho el podcast de ustedes, he escuchado varios, me gusta mucho, alguna vez te dije que también lo había ocupado como una suerte de inspiración para lo que hacemos nosotros entonces yo encuentro súper meritorio que existe esa posibilidad o sea que yo pueda escuchar a Planta Libre acá en Santiago y reflexionar sobre los temas también y traerlos también a lo que hacemos nosotros así que no te puedo decir en este minuto qué es lo que vamos a hacer pero algo vamos a hacer. Y los vamos a tener al tanto porque nosotros estamos felices de ser un puente con nuestros escuchas que al final del día también nos debemos a ellos y queremos pues no sé queremos conectar y tejer todas estas redes sobre todo porque somos hermanos latinoamericanos y hay mucho que hablar y hay mucho que replantear y nos vemos de alguna forma impactados por las realidades que vive cada uno desde su país entonces también somos creyentes de formar alianzas de apoyarnos y de y de servir como pues eso ¿no? como una especie de banquito en el que el otro se puede recargar y y la verdad es que a nosotros nos da muchísimo gusto y orgullo y honor saber que nos escuchan hasta allá y que y que además este algo de lo que hacemos les sirve les ha servido de de algo estamos cerca estamos cerquísima de cerrar el mundo tú tienes alguna pregunta adicional a nuestro sí claro no muchísimas pero bueno el tiempo nos apremia yo yo quiero un poco que nos dejen tarea a ver o sea hablamos del festival pero quiero que nos recomienden un par de títulos o algunos de los conversatorios que tuvieron algo que que nos haga ahorita mismo que colguemos e ir a a explorar y a pues a disfrutar este viernes en la ciudad de méxico que pues amerita ver algo de cine y arquitectura bueno por mi parte como les contaba recién uno de los podcasts favoritos de lo que tengo de los que hicimos es el el capítulo cinco eso están en nuestra página web exacto el capítulo cinco es donde hicimos el cruce sobre cómo serían las ciudades futuras en torno al amor y la pregunta era si si se proyectaba una utopía o una distopía invitamos a un arquitecto de la universidad de Talca que era nuestra nuestra segunda invitación de alguien no metropolitano así que tiene una visión más de provincia a la escritora María José Navia y al realizador Fernando Lavanderos y fue súper interesante y además ellos fueron súper mateos entonces tienen muchas referencias a películas a libros para para pensar en esta pregunta esa es mi recomendación de la quinta versión y tú Cristian bueno yo les recomiendo todo visiten hay un canal de Vimeo o sea hay un sitio de Vimeo de Arfil Fesa y hay cosas cortos algunos cortos de ediciones pasadas así que hay material ahí para que puedan ver está el canal de YouTube donde están los conversatorios que tuvimos justamente con los jurados por ejemplo para hablar de qué es cinearquitectura o cuál podría ser una respuesta a este género o subgénero y y el podcast que hice Alejandra yo creo que Alotón nos dejó muy contentos porque claro como hablar de cinearquitectura y amor y parecía un poco ¿cómo decirlo? como cursi ¿no? pero al final la pregunta era sobre los encuentros y desencuentros en la ciudad actual y la ciudad del futuro o sea estas ciudades que se están generando o esta situación de confinamiento nos hace encontrarnos más o desencontrarnos más y de verdad que las respuestas son bien sorprendentes y la reflexión es muy muy bonita así que también los invito a escuchar eso y a revisar todo el material y y y que estemos siempre en contacto digamos yo creo que nos nos convoca los mismos intereses así que nos vamos traspasando información entre unos y otros no y lo más importante es eso ¿no? es lo que queríamos compartir con nuestro auditorio que es el primero de varias colaboraciones que vamos a tener con ustedes los vamos a tener al tanto va a haber mucha información y pues sálganse de las redes sociales amigos conéctense a YouTube a ver estos conversatorios a ver algún corto si ustedes estén atentos a próximas convocatorias tanto de Arkham Fest y de Cinetecton ahí pronto tendremos a Iván ya que ando un poquito más suelto de tiempo pero pero bueno la idea es tejer este puente y y que sigamos sabiendo de ustedes y ustedes de nosotros bueno muchas gracias para mí fue un placer conocerlos y estar aquí con ustedes ojalá nos veamos muchas veces más sí para mí también ha sido un agrado volver a conversar con Marlene bueno no vernos pero pero de alguna manera conectarnos de nuevo y conocer el mundo así que también un abrazo afectuoso y un saludo a todos los amigos que están por allá en México que siempre bien y un abrazo allá a nuestros hermanos de Chile que los queremos y pues no sé esperamos que pronto estemos por allá y ustedes estén por acá y todo y todo vaya bien para mejor donde pueden seguirlos donde pueden conectar con ustedes su página y todos los datos para que se pongan en contacto no se pierdan nada de de Arc Film Fest todo es Arc Film Fest estamos en Instagram en Twitter en Facebook en YouTube en LinkedIn así que a seguir con Arc Film Fest en todas las redes perfecto pues muchas gracias Alejandra Cristian es un placer conocerlos que nos compartan pues de este este festival que seguramente estaremos esperando la próxima emisión y por supuesto revisando los contenidos que están en su página para ir pues calentando motores ¿no? porque el año vuela y cuando nos demos cuenta ya estamos en noviembre y nos estaremos saludando de frente muchas gracias un abrazo gracias gracias a todos por escucharnos por seguirnos y pues ya saben que si quieren apoyar nuestro trabajo no dejen de suscribirse en www.patreon.com barra planta libre y gracias a todos nuestros patreons que por ustedes seguimos manteniendo este proyecto vivo y gratuito para todos yo soy Arroba María León yo soy Edmundo Tran y nos escuchamos pronto abrazo a todos gracias gracias chao laica notebooks no todos los círculos son redondos no todos los círculos Gracias.